Saludos a todos nuevamente, mi nombre es Ildefonso López y hoy estoy de pláceme porque ando con una invitada de lujo y me refiero a la coach Auri Bertrand, con quien voy a estar conversando en unos minutos porque estamos celebrando la Semana Internacional del Coaching y ella es parte esencial, no solamente de esa celebración de la Semana del Coaching, sino como una de las precursoras del coaching en Puerto Rico, así que es un placer para mí Auri, encantado de que estés aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy tan emocionada como tú. Qué bueno, qué bueno, cuando los coaches se juntan pasan esas cosas mágicas. Sí, es como el factor eco, ¿verdad? Exactamente. Pues Auri, estamos aquí celebrando nuestra Semana del Coaching, que comienza el 17 de mayo. Sí. Y quería preguntarte, ¿cómo, primero, desde cuándo eres coach? Y, ¿cómo iríamos en la calle? ¿Y qué te dio a ti con Metelita Coach? Porque eso no es una cosa como que uno estudia en la escuela y nada por el estilo. Sí, sí. En el 2003, mi comadre vino con este nuevo invento. Me dijo, vámonos a tal sitio que hay unas reuniones que están explicando cómo uno hacerse coach. Y yo lo primero que dije fue, yo, de deporte, ya no quiero saber, ¿verdad? Exacto. Primer error. No voy a dirigir ningún equipo de balonceta. Qué horror. Así es que me tardé dos años en lo que ella trataba de convencerme de que fue. Porque yo dije, ya yo no soporto una carpeta de un título y cosas más. Así que, no inventé. Pues en el 2005, finalmente fui. Y dio la causalidad que el muchacho que me entrevistó me dio el teléfono de la persona a quien llamar. Cuando la llamé, era una persona con acento norteamericano, pero con la jerga boricua. Y yo dije, ¿y ella de dónde salió? Cuando me dijo el nombre, Susan Sidman, ella... Habíamos hecho yoga antes, pero bastante antes. Ella era maestra de reiki. O sea, que teníamos esos denominadores en común. Y yo dije, bueno, esta es la señal. Y ya tú estabas haciendo yoga. Sí, yo estoy haciendo yoga desde los 17 años. Kundalini yoga y jata yoga. Eso es lo que me ha mantenido cuerda y alegre y feliz. Y seguir, ¿verdad? Entrando en otras disciplinas. Entonces, yo dije, bueno, pues esta es la señal. Así es que si es con Susan, que es la maestra, vamos a ser coach. 2005, 200 horas era entonces el curso y costaba 7 mil dólares. Yo dije, bueno, esto hay que exprimirlo. Y esta es la mejor escuela porque yo había estado haciendo mi investigación. Así que eso tardó seis meses y me fascinó tanto el cambio que genera el coaching en la persona. que yo dije, yo quiero ser trainer. Y entonces la maestra me dijo, ¿tú estás segura? Tienes que coger el curso tres veces otra vez, que son 200, 200 y 200 horas. La primera vez, solo escuchando y tomando nota. Observando a la profesora o al profesor. Exacto. Y al grupo. Y al grupo, claro. Y, o sea, escuchando, que es la destreza principal de un coach. La escucha activa ahí, aparente o aparente. La escucha activa 360 grados. La segunda vez, allá atrás todavía, sin embargo, podía ser monitor de las sesiones de coaching, de los coaches en adiestramiento. Ya por lo menos me levantaba y escuchaba. Y la tercera vez ya podías, entonces, estar al frente como co-lead de la profesora. Así que fueron mis 200 horas más 600 más. 800 horas. Ya cualificas para alguna Navidad. Pero con unos manuales de, sí, ya. Con unos manuales del estudiante increíble. O sea, y ahí pues yo dije, espérate, esto hay que llevarlo a Puerto Rico. Para hacer el cuento corto, se tradujeron todos los manuales del profesor y de los adiestradores. Y entonces certifiqué en Puerto Rico siete grupos. Ya yo, con una de las maestras, o con aquella comadre mía, que también se montó en el primer grupo. Vale, vale. Sí. Después te metes en el lío. Ella es Margaras Reyes. Ella es psicóloga social comunitaria. Así que ahí, pues yo dije, espérate, esto me cambia la vida, me la mejora, me la optimiza. Yo quiero dar esto. Y entonces ahí empezamos a trabajar con el capítulo de Puerto Rico. De la International Coaching Federation. Que antes era Coach Federation. Ok. Hace un año nada más que es coaching. Y yo siempre decía, pero espérate, aquí se está limitando al que hace el coach. ¿Dónde está el coach? ¿Dónde están los otros? ¿Verdad? Así que, pum, el universo me oyó y ya es coaching. Federation. Entonces siempre he estado activa en las juntas. Cuando yo me gradué, yo salía graduada con la credencial ACC, que es la de Associate Certified Coach, la primera. Ahora hay que coger exámenes y acumular horas. Pero como eran tantas horas. Oye, 800 horas, un montón de horas. Eso es mucha. Para lo que sea. Pero ahí es que está la pasión. Claro. Y uno quiere seguir algo y no quedarse en el revieve solamente. Así es que, pues entonces después dije, bueno, yo tengo esa ACC, tengo que seguir evolucionando hasta que me hice la PCC, que es el Professional Certified Coach. Y ahí hay que tener bastantes horas ya. ¿Y que hay cuántos en Puerto Rico? De haber, hubo un momento que llegamos a ser 14. Ahora mismo, no sé las razones, pero somos 11. Bueno, tal vez mucha gente se fue a Estados Unidos y ya no están en el capítulo, pero siguen siendo coaches. Digo, y pregunto, y para que sepa todo el mundo, estemos claros. Bueno, tampoco es que todo el mundo es así. O sea, hay 11 en todo Puerto Rico. PCC, que es una credencial alta. Es una credencial alta y sin mucho esfuerzo. Sí, pero yo vengo de marketing. Yo siempre fui investigadora de mercados y estratega de mercadotecnia. Y entonces, como siempre yo tenía la parte de metafísica y de yoga y espiritual, mis propios clientes me habían dicho, mira, ponle por la parte de atrás a tu tarjeta lo del manejo de estrés y la meditación, porque tú entras aquí y entonces... Si no te dan ni cuenta, pero lo haces. Exacto, era como un default. Pues lo hice. Y cuando vino entonces el coaching, ya era la trilogía. Pero ya yo podía entonces entrar por los departamentos de recursos humanos. Claro. Con una ficha, porque la gente de recursos humanos ya sabía lo que era el coaching y tenía una entrada formal para trabajar eso. Así que con el departamento de mercadeo, el marketing research y por recursos humanos, lo que tenía que ver con coaching. Pues yo quiero que tú y todos ustedes sepan que yo estoy fascinado porque esta historia no la conocía. Así que tú y yo vamos a seguir hablando de esto fuera de cámara porque me interesa. Esto yo creo que me parece un almuerzo, pero como mínimo... Ay, qué lindo. Quería preguntarte antes de ir cerrando ya. Sé que tienes una conferencia el viernes 21. El viernes 21. A las 7 y 30 como parte de la Semana Internacional del Coaching. Cuéntanos de qué se trata esa conferencia. Bueno, el título que yo le puse fue Coaching y Yoga, dos caras de la misma moneda. Ok. Y entonces en lo que enfoco es en todos los denominadores comunes que tienen esas dos disciplinas. Wow. O sea, el coaching... Un coaching no hace coaching solamente cuando está con un cliente. Yo digo que es una armadura que uno ya lleva puesta siempre. También porque yo quería entrevistarla. Y esta es la segunda armadura. Yo estoy aprendiendo aquí. Yo estoy aprendiendo aquí un montón. Esta es la segunda armadura porque la de yoga fue la primera armadura. Así que esto pesa. Y como pesa, pues hay que mantenerse en forma para cargarla. Esta es una analogía. Pero en realidad con la yoga, con el coaching, yo he podido redondear esas tres disciplinas que son mis pilares. El mercadeo, la yoga con toda la disciplina de la respiración y el antiestrés. Y el coaching, que es que cómo entonces tú diseñas tus planes y te animas a hacerlo acompañado en la danza del coaching. Y haciendo los milagritos. Son dos almuerzos ya. No va a dar el tiempo. Un desayuno y un almuerzo. Un almuerzo, ok. Perfecto. Auri, gracias por compartir todo esto con nosotros. Viernes 21 de mayo, 7 y 30, como parte de la Semana Internacional del Coaching. La extraordinaria coach PCC Oliver Tram va a estar con nosotros. Yo no me lo voy a perder porque verdaderamente me llama mucho la atención. Qué bueno. Eso, ¿verdad? Porque yo tuve que hacer algo parecido con mezclar las leyes y el coaching. Claro. Y como soy abogado laboral, pues también tiene su grupo. Sí, los sombreros. Exactamente. Así que, pero el tuyo me gustó más. Así que. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y CF Puerto Rico, en la internet, ahí están todos los webinars que vamos a tener durante esa semana. En Facebook, y CF Puerto Rico. Muchísimas gracias. Claro que sí, encantada. Muchas gracias. Yo sigo viral. Gracias. 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 Gracias.